Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el brasileño Felipe Nacer. Bueno, como somos Felipe Nacer, no pierde la esperanza y se siente capaz de volver a la Fórmula 1 porque el brasileño asegura que este es su principal objetivo aunque comenta que tiene otras opciones como el Mundial de Resistencia o la Indicar pero bueno, ahí vamos viendo con el tiempo que se dice y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.